En estos últimos días se ha hecho entrega de la séptima y última entrega de bolsas de alimentos a estudiantes valorada en 92 quetzales. Con esta entrega viene a beneficiar a 279 alumnos de la Escuela Celia Dalila de León. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Wendy Fabiola Ramos y soy secretaria de la OPF de la Escuela Celia Dalila de León. Ahorita solo está contemplado para 23 días. Es la séptima entrega que vamos a hacer durante este año. Y está valorada en 92 quetzales que contiene frijol, pastas, azúcar, moch, aceite, plátano, cebolla, perulero, zanahoria, papaloma, tomate y huevos. ¿Verdad? Que forma de 92 quetzales. Como pueden ver, ahí sí que todo el consumo está muy caro, está muy elevado de precio. Entonces eso fue lo que nos dio y es el menú B. Este 279 niños fueron beneficiarios, ¿verdad? Y hoy y mañana vamos a estar entregando todavía. Sí, así es, ¿verdad? Tenemos el respectivo gel y el amor que sanitizamos a todas las personas que vienen entrando, ¿verdad? Ahorita aunque estemos en amarillo, pero no hay que bajar la guardia y seguiremos trabajando, ¿verdad? Así que no sabemos si va a haber otra entrega o si no, primero día sería hasta el próximo año.